¿Cómo retirar el lavabo a los nopales de una forma rápida? Voy a utilizar 10 nopales, lo voy a hacer en cuadritos y lo vamos a poner a cocinar sin nada de agua. Ya tenemos aquí los nopales en cuadritos, lo vamos a poner a cocinar sin ningún tipo de líquido. De vez en cuando lo vamos a mover y lo vamos a tapar. Lo voy a tapar. Lo vamos a dejar cocinándose a fuego muy bajito. Aquí ya se cocinó en su propio jugo. Lo que voy a hacer ahora es escurrirlo y así de fácil y rápido cocinamos los nopales y le retiramos la baba. Podemos tener los nopales cocidos y guardados en el refrigerador y de allí vamos a ir tomando la cantidad que vayamos ocupando. Ya vieron que fácil los cocinamos y le retiramos la baba.